Cierran la topadora número 37 Estefanía Niewolski y Sebastián Gelem Muy bien, chao Déjala y sepa él Cuando le escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce, todo es por usted Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver a otra como dice ser la dueña tuya Y no es culpa suya si no te sabe amar Hasta la hice para ella Aunque te escuche prometiendo mil estrellas En cada esquina de tu piel están mis huellas Aunque susurras en su oído Eres tan bella Porque yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mío Dile a esa novia tuya Que ella no te quita el frío Porque yo me siento tuya Sé que tú te sientes mío Dile a esa novia tuya Y que eres más feliz conmigo Solo una cosa te preguntaré ¿Quién te frío? ¿Quién te da calor? Yo tu la dueña de tu fantasía Nadie lo hace como yo Que dice cosas lindas solo por gastar Y yo te elegiría dos mil veces más Te daría todo hasta la eternidad Aunque tú no tuvieras nada Yo te daría todo sin tu fama, sin dinero Sería San Valentín aunque no fuese febrero Mi amor es como un carro sin control, sin miedo Tú dime que arrancamos y yo le quito el freno No serás más feliz, no sé Eso tú lo sabes bien Sé que me vas a extrañar Cuando te falte mi pie Oh no, 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 no Porque yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mío Dile a esa novia tuya Y que ella no te quita el frío Porque yo me siento tuya Sé que tú te sientes mío Dile a esa novia tuya Y que eres más feliz conmigo Te caliento más Más, 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 más Más, 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 más No cambies el canal Y quédate acá La copa dura te va a gustar Más, 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 más